Hojas Muertas, de Yose Tuzma. Muchas gracias por haberme invitado. Sus aplausos me hacen sentir muy importante, como José Alfredo Jiménez. Al contrario, bienvenido a esta familia. Muchas gracias y respetos para ese gran compositor. Pues, excelente noche y provechito a todos. Gracias. De la creación de Alistón. El primer cojote. ¿Dónde le quiere? ¿Dónde le quiere? No, 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 no. ¿Dónde le quiere? No, 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 no. ¿Tieيرة puede saber más? ¿Dónde deep and百 seventh. y 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